Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿O no me escuchan? ¡Halú! Hola, Inge, buenas tardes. ¡Eso! ¡Qué alegría! Buenas tardes, Inge. ¡Hey! Buenas tardes, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí, todo bien. Y yo que me alegro. A ver, ¿qué tenemos? Tenemos PAE. Ok, sí, voy a revisar el trabajo de dos personas que voy a coger al azar, de lo que hicieron la infografía de los plaguicidas. Para que los chicos tengan una noción de cómo van, cómo voy a ir calificando. Eso y luego vamos a hacer la actividad que los chicos tienen pendiente, pendiente, el grupo de la anterior semana que quedó en último lugar. Eso, Inge, y eso, eso, para hoy. Eso quiero ver, estaba pendiente de justamente las infografías para ver cómo les fue la traducción del nombre comercial al nombre químico y ver qué tal se dieron esas infografías. A ver si es que les podemos hacer bomba en el Internet. ¿Qué sé yo? Hacer una cadena de Twitter la próxima semana, lanzarlo el día lunes. Y me gustaría mucho ver si es que replicamos esta idea carencita con el tema de los edulcorantes. Es decir, porque esta semana empezamos ya a hablar de carbohidratos y ayer sentí en la clase que se sintieron súper atraídos con el tema, esto del azúcar morena, la panela, el azúcar blanca y que todos tienen sacarosa sin miedo, ¿no es cierto? Y que no es que son más sanos, sino que te van las mismas calorías. Y al final alguien me preguntó, me parece, Angelita, Melanie, bueno, no me acuerdo. Alzarame la mano carencita para darle en contestar a mi moderador. Alguien preguntó, profe, ¿y esto de los edulcorantes? Si bien está preparada la clase de los edulcorantes para hablar con ellos, también sería una súper buena idea de poder también traspasar esta metodología que se ha llevado de hacer la infografía de los plaguicidas, ¿no es cierto? Que eso va específicamente hacia el sector agrícola. Ver si también tomamos la parte de la materia, lo que son edulcorantes y hacemos infografías también, ¿de acuerdo? Sí, eso me parece bien. ¿Y lo harían de manera individual de igual manera o lo harían de forma grupal? Porque edulcorantes, pues... No hay 20 edulcorantes, ¿no es cierto? Veamos cómo les salió hoy día. ¿Ya? Es que les salió hoy día, porque fíjate que edulcorantes podemos poner azúcar blanca, bueno, no es un edulcorante, pero podemos poner azúcar blanca, azúcar morena, panela, para que también hablen de ellos. Y sería súper chévere que alguien hable también de lo que son las calorías que dan estas sustancias, ¿no? No sé si es que alguno de ustedes está tomando cálculos básicos 2 de aquí, de la orgánica. No podemos tomar esa materia, Doc. ¿Y por qué no pueden tomar? Porque está en cuarto y nosotros por... Estamos... Solo podemos coger como... Segundo, tercero. Consecutivo. Ajá, segundo, tercero. Sí, dale. Sí, porque cálculos básicos. Yo doy la primera clase de gasto energético de una persona y se habla de las kilocalorías, de ese tipo de cosas. Pero yo pensaría que los chicos tienen... Sí está al alcance de ellos en este nivel de formación. Poder hablar de esto, lo siento. Cosa que poder entenderlo entre todos. ¿Qué es esto de las kilocalorías en los alimentos? ¿Por qué es lo que les decía yo en clase? No tengan adición de azúcar añadida. O sea, perdón. No coloquen... O sea, no añadan azúcar a sus alimentos de la actualidad. Bueno, creo que luego la virtual está más caída que el organizado, ¿no? No, no. No funciona para nada. Ya intenté en antes, en antes. No, no funciona. No funciona. Había comunicado hasta las dos, Doc. Que no iba a funcionar. Ah, vale. Eso no sé. Ah. Vale. ¿Que les hayan enviado a los profesores un correo? ¿Usted sí? No, por aquí no ha llegado. Por aquí. O si es que llegó a estar en la carpeta de spam. Y yo qué sé. Pero bueno. Ya está. Entonces, veamos qué tal les quedó las infografías. Eso estoy súper pendiente. Sí, qué sé yo. Búscate los nombres estos medio raros del Rambo. ¿Quién tenía el Rambo? El Terminator. Esas cosas. A ver qué tal les fue. Y ya te digo, las mejores, las más chéveres. Especialmente la del Rown Up. Quisiera ver la del glifosato. Para hacerles un Twitter bien chévere, ¿no? Para darles promoción. Así que adelante, chicos. Aquí estoy escuchando. Danme un minuto, Inge. Entonces, porque yo les iba a coger al azar. Entonces, para verle por nombres. Ya a ver qué nombre. Al azar. Sí, puede ser ahí. Veamos. Ya a ver. Al azar. El Rambo 46. El Terminator 30. El Te Destruyo. El Mata Todo. Había uno que era Matamaleza. No. O sea, hay unos nombres súper especiales. Ya. Ya. A ver. Me gustaría ver, chicos, el trabajo de... Veamos el de Melanie Angelita, ¿ya? Ya. Dame. Ay, no, dame. Sí, me puedes dejar compartir. Álzame la manito, ¿ya? Ok. Ya, listo. Ya. Por favor, queremos ver tu trabajo. ¿Qué molécula le tocó a usted, Melanie Angelita? Pantera. Pantera. A ver. Veamos qué es pantera. Venos explicando, por favor, tu trabajo. Ahí ya se puede ver o le hago un poquito más grande. Sí, yo sí puedo ver. Sí puedo ver. Ah, ya. Entonces, bueno. Y a mí me tocó pantera 3%. Decía que su nombre común era Kisa... Bueno, Kisa Lofop. P. Tefuril. ¿Cómo está compuesto este? Pues es un concentrado emulsionable que contiene 30 gramos de Kisa Lofop. Tefuril más 500 centímetros cúbicos de aceite agrícola por litro de producto comercial. ¿De qué manera actúa? Este es un herbicida graminicida de POTS Emergencia, selectivo para cultivos de hoja ancha. Presenta alta eficacia en el control de gramíneas, pajas, anuales y perenes que se propagan por entolones y rizomas. Ya, el modo de acción, o sea, cómo llega a hacer efecto. Por su acción sistemática, penetra por la cutícula y la epidermis. Aquí se puede ver la cutícula, que es la verdecita. Y la epidermis, aquí tenemos el epidermis inferior. Bueno, penetra por la cutícula y epidermis de las células en crecimiento activo en las malezas, reduciendo o afectando las capas lípidas, lo cual provoca la destrucción de esas células y posteriormente de toda la planta. Debido al tamaño de su molécula, tiene una gran capacidad de penetración. La acción herbicida se produce sobre los tejidos meristemáticos, impidiendo el crecimiento de la planta, tanto en su parte aérea como radicular. Eso quiere decir que nos... Un segundito, por favor. Listo. Eso, de lo que estaba investigando, decía que era muy bueno porque había veces que querían como solo la parte de arriba o así, pero esta era como tenía mucha más eficacia debido a que sacaba desde su raíz. Su acción es especialmente importante en estolones y rosomas, órganos con gran cantidad de tejidos meristemáticos. Se debe recordar lo siguiente, que su margen de acción debe ser la última aplicación de pantera, se la puede realizar 30 días antes de la cosecha, para que sea eficaz. También se debe tener precaución, ya que es venenoso. En caso de inhalación, irritante para los ojos y piel, durante la preparación y utilización del producto, no se debe comer, ni fumar, ni beber. Aquí podemos ver la dosificación. ¿Para qué cultivos nos sirve? Soya, algodón, piña, tomate, papa, fréjol, melón y hortalizas. Para la soya, las malezas que se suele controlar como nombre común sería la caminadora, algodón, la paja de trigo, piña, paja de burro, en el tomate, paja mona, en la papa, guardarrocio, guardarrocio, perdón, en el fréjol, bermuda, en el melón o en la sandía, el cadillo o arroz voluntario, y en las hortalizas, la saboya, gran malote o el quicuyo. ¿De qué manera se la debe dosificar? De 1.5 a 2 litros por hectárea o también de 0.75 a 1 litro por tanque de 200 litros de agua. Aquí tiene su registro en el MAGAF. Quien lo fabrica es Crompton Corporation S.A. y es distribuido por Ecoquímica. Ya, gracias. A ver, Melanie, verás, fíjate que sí está bien, pero en cuanto a la parte, digamos, del diseño de la infografía, pienso que hay bastante texto. O sea, es mucho, mucho para lo que debería ser una infografía, debe de ser más comprimido, más visual, en vez de tantas palabras, quizá pudiste enfocarte en, digamos, no sé, en hacer, bájale la última parte, si viste ese cuadrito que tienes. Cosas así más resumidas, ya, o más, o con gráficos, digamos. Pero no tantas palabras porque se vuelve cansado leer la infografía, ya. Esto tienen que tomar en cuenta para sus próximas, para la próxima infografía que van a hacer. Como mencionaba el Inge, sería con el, con el caso de los edulcorantes, ya. Y sí, lo que menciona el Inge también, no ve la molécula a la pantera. No le pusiste la molécula, ¿verdad? No, sí la busqué, pero no la encontré, por eso no la puse. Ok, ya, eso te faltaría, ya. Ya, ya. Listo, ya le mejoré, gracias. Ah, eso, muy bien, muy bien. Gracias, Melanie, Angelita. Ok, chicos, ¿quién tiene, ahorita que estaba revisando los compuestos que tenían que hacer, perdón, los plaguicidas, ¿quién tiene el Rambo 48? De ustedes. Yo, Karen. Ah, ya, ya vi. Ok. ¿Quién es Jefferson? Ok, Jefferson, te permito, ok, convertir en moderador, ok. Ok, chicos, todas las observaciones que yo les hago, no es solo para que aprendan a hacer, sino también se den cuenta en la fórmula que les voy a calificar, ok. Ya, ok, por favor, adelante. Ya, a ver, el nombre del compuesto es Rambo 48 en concentración emocionante. Es un herbicida selectivo, tiene el nombre común como tricloropir, es ácido 356-tricloro-2-piridil-oxiacético. Es un sólido suave y coloro, moderadamente soluble en tolueno, pero bastante soluble en acetona, acetonitrilo, metanol y acetatoetilo. Como pueden ver aquí está la molécula de tricloropir, que es el principio activo del Rambo 48. Ya, las propiedades físicas y químicas, tiene un aspecto líquido, su presión de vapor a 25 grados centígrados desde 0,1 MPA, es una sustancia no explosiva y ni tampoco corrosiva. Su punto de inflamación es de 150,5 grados centígrados. En caso de la toxicología, es de categoría tóxica nivel 3, ligeramente peligrosa, no es cancerígeno ni mutagénico. Aquí les puse, en caso de que exista una excesiva exposición a este químico, síntomas de intoxicación, por inhalación, una excesiva exposición traerá como consecuencia efectos sobre el sistema nervioso central y la neumonía química. En caso de ingestión, si se ingiere, puede causar daño pulmonar, además de vómito y dolores de cabeza. En caso de que el líquido llegue hacia los ojos, puede causar irritación moderada de ojos y leves lesiones de las córneas. Las características que presenta este herbicida son, es un herbicida selectivo y sintético, el cual es absorbido por las raíces y el follaje. Se lo utiliza para controlar las plantas leñosas, malas hierbas de hojas anchas, en los pastizales de tierras sin cultivo, zonas industriales, bosques de coníferas y en cultivos de plantaciones, por ejemplo, son los arrozales. Las medidas de seguridad para el uso de este producto son, durante la manipulación del producto, utilizar delantal impermeable, botas de goma y guantes impermeables, máscara con filtro y antiparras de seguridad. Lavarse, después del uso de este herbicida, hay que lavarse y cambiarse de ropa después de su uso. No comer ni fumar durante la manipulación. Luego de la aplicación del herbicida, bañarse para bajar el riesgo de la absorción del producto por la piel. Ya, malezas a las cuales elimina este herbicida. En caso de que se tenga un cultivo de arroz, este sirve para controlar las malezas como el clavo de agua, hierba morra, amor seco, botosillo, achuchilla, verdaloga, cortadera, coquillo, mangona, batatilla, mimosa, monocoria. En caso de que tengan potreros, la maleza a controlar sería el bledo, la escoba, el matacaballo, el tanillo, la papa china, la chilca y el espino. Cuando se tiene áreas sin cultivar, las malezas que se puede controlar con este herbicida son la escoba, el espino y las betillas. Aquí dicen no ingresar al área tratada por lo menos hasta 12 horas después de la aplicación del herbicida. Esta herbicida es compatible con los productos como el propaniles 2, 4D, amino y éste. Se recomienda chequear la compatibilidad de productos a través de pequeñas pruebas. Aquí le puse una nota que decía el excesivo uso de los herbicidas puede ser dañino para el organismo, que no son el objetivo de la aplicación como la flora nativa, además puede contaminar el agua, el suelo y el aire y el rambo 48 en concentración emulsionante o tricloropil. No es la excepción. Eso sería todo. Ok, gracias, Jefferson. Sí, como ustedes pueden mencionar, como menciona el INGE, no en sí lo que están haciendo no es una infografía, ¿sí? Es la infografía trata de, digamos, diagramas más visuales donde se va a resumir de manera muy explícita mediante diagramas y dibujos lo que ustedes van a o tenían que exponer ya. Lo que me presentan en este momento es, si se dan cuenta, es con, ponen una imagen y bastante texto. Entonces, como les mencionaba eso, para una infografía se vuelve súper cansado para leer. Súbele un poquito, por fa. Sí. Hasta arriba, hasta arriba. Ya tú sí tienes la molécula, ¿no es cierto? Que era lo interesante también de ver. Muchas gracias, Jefferson. Ya voy a escoger otra persona para ver si alguien tiene diferente. Tal vez, a ver, Carol. Carol, me gustaría ver tu trabajo. Por ahí vi una manito. ¿Me querían decir algo? ¿O querían presentar? Jorge. Que si me permitas presentar, por favor. Ah, sí, adelante. Por favor, ya te habilito. Ok. Listo. ¿Me avisas de lo que se ve? Sí, ya se puede observar. A mí me tocó el herbicida BRIDOS80WG. Es un herbicida del grupo AMIDA. Este que es el que va a hacer, disculpa. Es un herbicida del grupo AMIDA, el cual actúa por contacto y es perfecto para el cultivo de arroz, aunque en realidad también ayuda para gramíneas, herpesas y hojas anchas. Este, las ventajas es muy selectivo, es versátil, puedes poner altas dosis y no afectaría al arroz, controla las malezas gramíneas, hiperaces y hojas anchas y ayuda también para el cultivo de papas y heno. Bueno, este, el principio activo de este, de esta herbicida es el propanil, que aquí está la molécula, y este, su modo de acción es inhibiendo la fotosíntesis. En el momento en el cual esta molécula toca la, toca la, la hoja, lo que hace es que este no permite que las hojas, este, producían, generen energía, o sea, evita la fotosíntesis, valga la redundancia. Este, este, el modo de acción que se, que se utiliza es en una emulsión concentrada, este, seca fluyente, que es como, que es como ponerle, es como hacerle como polvito, ya, y hay granular dispensable en agua, que es como polvito igualmente, pero igualmente puesto en agua. Este, este, la duración, este, afecta, la duración depende demasiado de cuánto de las condiciones ambiente. Este, por ejemplo, sí, afecta demasiado de las condiciones ambientes y, por ejemplo, en el lugar donde tú pones es bastante húmedo, este va, el tiempo va a ser muy poco. Este, por eso, decimos que es el tiempo que va a ser muy poco, o si en cambio estás en un lugar muy seco y que aparte puede que no llegue tanta luz, entonces va a durar un poco más, ¿no? Por eso decimos que el contacto, que en contacto con el suelo tiene una vida de entre 2 y 365 días. Depende, depende de los motivos fotolíticos, hidrolíticos, que se han explicado hace un rato, y aquí está la bibliografía y ya está ahí. ¿Qué hice? Muchas gracias, David. Una, una pregunta que me dio, ¿en qué programa tú hiciste tu, pues, tu deber? En, ¿cómo se llama esto? En Canva. Ah, ok, ya. Ya, es que me llamaba la atención el hecho de que te permita hacer tan larga la hojita. Nada más por eso. Me parece bien, creo que es un poco diferente a los que presentaron tus compañeros, que es lo que quería, que quería ver yo como, como habían hecho el trabajo, para ver si se les califica en este caso, como mencionó el Inges, como póster, porque creo que es en lo que ustedes han hecho. Que no está mal tampoco, pero ya, sería de la próxima actividad, podríamos dejarlo para que ahí sí haga una infografía y esta vez, digamos, calificarles como póster, ¿ya? Muchas gracias, David. Y vamos a ver de una última persona. Carol, por favor. Ahora sí. Sí, hola, Karen. Sí, pero le puedes, por favor, permitir que te comparta, Lili, porque se me sabe trabar, ajá, se me sabe trabar la compu al compartir. Ah, ok, si te comparta tu compañera, ya. Ajá, sí, por favor. Ya, ok, ya, 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 ya está para que pueda compartir. Gracias. Ok, esperemos que se cargue, porque aún yo todavía no lo puedo visualizar. ¿Alguien ya puede verlo? Ah, solo soy yo. No, yo tampoco puedo verlo. Puedes compartirle de nuevo, Lili, por favor, o sea, quítale, exacto, quítale y otra vez compartir. Ahorita hago su cariño, o sea, cuando se vea ya. Ya, ok. Ya, ahí veo. Ya, a mí me tocó el plagicidad acosida 4D, que está, bueno, es elaborado por Ecoquímica C.A. Bájale, por favor, Lili. Creo que Lili, perdón. No me aparece, que le baja Lili, por favor. No, tampoco me aparece a mí. Tal vez se le colgó Lili. No, o sea, es que sí estoy bajando. Déjame te vuelvo a compartir ya. No. No me aparece a mí, tal vez otro de tus compañeros puede ayudarte compartiendo, quizás sea un problema de internet. Ah, no, ya, ya se vio. Ajá, sí, ya. Entonces, el principio activo de este plagicida es del 2,4D, este herbutílico. Y la acción sanitaria, y bueno, fitosanitaria, significa que es la cura o como que tipo, es la cura o la prevención contra las enfermedades de las plantas. Entonces, este dice que es un espermicida sistemático tipo hormonal y que es ampliamente conocido por su gran efectividad para compartir malezas de hojas anchas como las dicotelonias o las bordes de áreas de agrícola, es decir, plantas como el aguacate, como la lechuga. Ya, en modo de acción. Estos desteres son fácilmente absorbidos por su follaje y se produce la traslocación con acumulación principalmente en las regiones mes, en las regiones. Y también es meristemáticas de los bordes y de las raíces, exactamente. Y en cuanto a la compatibilidad que tienen con otros compuestos, son con agroquímicos y fertilizantes, que los podemos encontrar en el mercado. Antes de mezclar, también aconsejaban de que se realice una pequeña prueba de estabilidad de la emulsión. Esto para evitar el acarreo de la expersión hacia cultivos susceptibles como el algodón, la soya, el tomate, el fréjol, la papa y los ornamentales. Tiene una toxicidad de categoría 2 y bueno, su última aplicación debe hacerse entre, antes de los 5 a 23 días de la cosecha. Su margen de seguridad es recomendable, en primera instancia, sacar al ganado del potrero tratado para permitir la regeneración del pasto y evitar que las malezas que puedan tornarse palatables sean ingeridas por el ganado. Bueno, en cuanto a las precauciones, también decían que durante, se debe utilizar el producto, antes de utilizar el producto, no se debe ni comer, ni beber, ni fumar. Se debe evitar la inhalación de la sustancia nebulizada, así como el contacto del producto con la boca, los ojos y la piel. Y para usar este flagicida, se debe emplear un traje protector adecuado como gafas, guantes, mascarilla y botas. Ya, en cuanto a las instrucciones del uso del dacocida, se dice que se debe aplicar una dosis de 2 litros por hectárea. Estos pueden ser una plaga como la lechuguilla, la lechosa, el lancillo, el bledo, el falsollante, el diente de león y la pastilla. Y bueno, en cuanto al periodo de carencia, es que este tiene una larga duración. Y bueno, al final están las bibliografías y ya, eso es todo. Muchas gracias, Carol. Bueno, ya creo que se pueden dar cuenta que más o menos todos han hecho de la misma manera, ¿verdad? Con pequeñas variaciones o pequeñas excepciones. Ya, entonces, les voy a calificar de esa manera. Inge, no sé si le parece a usted que, ¿se acuerda lo que hicimos la actividad en metodología de investigación? De publicar el, digamos, el contenido que es de carácter científico en Twitter. Yo creo que también se podría aplicar en este caso. Sí, me suena bastante bien, Karencita, la verdad. Eso es lo que les mencionaba. Pero no sé si hacerlo con los pósters. Me gustaría ver si es que hacemos un resumen de estos pósters. Los chicos hacen una sola infografía en un formato de hoja. Imagínate, tamaño A4 en sentido landscape, es decir, en sentido horizontal o cuadrado, como si fuera una publicación para Instagram, en el cual se resuma, qué sé yo, la molécula, el nombre comercial del producto, nombre comercial molécula, el campo de aplicación en tres, cuatro líneas, y las precauciones que se debe tomar para administrar o dosificar esterbicida. Y ya está. Es decir, ya te digo, es una imagen cuadrada para que se vea bien en el Twitter, donde se vea, ya te digo, el nombre comercial, la molécula, simplemente para qué cultivo se usa, ¿no es cierto? Y, pues, por otro lado, la clasificación, si es que es verde, naranjo o rojo, es decir, las precauciones, ¿no?, de dosificación del herbicida. Es un resumen. Todos en fondo blanco podría ser una buena idea para que las moléculas resalten y con una tipografía a la que más les guste, ¿no? Incluso para que sea visualmente. O sea, piensen ustedes en que eso va a las redes sociales y que sea súper divertido para las personas que lo vean, o sea, que llame la atención. O sea, haciéndolo eso, sí, para no hacer los postres, ¿no? Porque las personas tienen bastante información. Si no hacemos una publicación, una divulgación de esto, simplemente así, ¿no? Sí, súper sencillo. Y que los chicos creen un hashtag para que puedan publicar con esos hashtags las moléculas que les haya tocado. Sí, fíjate que el hashtag que estamos utilizando es el de yo divulgo FIQ o ciencia FIQ o el sé investigar soy central y el soy central, ¿no? Que son los cuatro hashtags que estamos manejando, que con eso es lo que nos sigue. Gracias a esta presentación en Twitter que se hizo de los chicos de metodología y la investigación, a uno de los compañeros, a Eric Wilfrido, Ponce Tigreros, les llamaron incluso para varias entrevistas, dos entrevistas de medios de comunicación. Entonces, de súper pleno, hacerlo súper bien, súper chévere, buenos gráficos que los chicos les pueden sacar. Y capaz que por ahí está, tenemos un nuevo divulgador, un científico que sale en medios. Para eso sí necesitamos de que todos y cada uno tenga una cuenta de Twitter, ¿no? Sí, chicos, entonces ya escucharon su tarea, por favor. Tienen las indicaciones del INGE que son, creo que, bastante claras. Esto tenemos que hacerlo en esta semana, en esta última semana que tendríamos, ¿ya? Porque ya estamos, ya, como saben, ya finalizando el semestre. El 30 ya empiezan exámenes y yo, ya conmigo, ya no se verían esa semana, sino que la próxima semana sería nuestra última semana. Entonces, durante la próxima semana van a tener que realizar la actividad que mencionó el INGE. Todos supongo que tienen Twitter y si no, es muy fácil crearse una cuenta, ¿ya? Y publicarla y divulgarla desde esa, desde sus cuentas personales. Ustedes pueden ver como ejemplo, hay las publicaciones que fueron realizadas en semestres anteriores por los chicos de otras cátedras, en este caso de metodología de investigación. Y pueden también guiarse en eso. En cuanto a las características que tenga el post que van a hacer ustedes, ya les mencionó el INGE, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? INGE, otra cosita. Entonces, ¿ya no harían o se harían la de edulcorantes? Infografía o ya no. Tenemos justamente dos semanas más. Bueno, creo que la siguiente semana es la última, me parece, ¿no? El último viernes antes de que ya empiecen exámenes. Entonces, no, creo que quedémonos con esta de los plaguicidas. Y ya lo pensamos para el siguiente ciclo académico, con tiempo, para que hagan lo de los edulcorantes. Ya que los chicos han trabajado esto de los edulcorantes, quedémonos con esto, ¿verdad? Y ya lo planificamos para la siguiente semana, o sea, el siguiente ciclo académico, ¿no? Con los que se queden de esto y con los nuevos que vienen, pues haremos el de los edulcorantes, ¿vale? Ya, ok. Eso, chicos, listo. Entonces, sería en este caso solo con el de plaguicidas, ¿listo? Ya, eso, chicos. Por favor, las personas que tenían que hacer la actividad de esta semana, pueden ya darle las indicaciones a sus compañeros y explicarles en qué va a consistir la actividad, por favor. Todos tienen que encender la cámara, ya saben los chicos de la actividad. Y si no me equivoco, sí, ya, ahí está Marco, ok. Ya, Nayeli, Andrea. Ok, chicas, por favor, chicas y chicos, adelante. Adelante. Buenos días, Karen, buenos días, ingeniero. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros somos del grupo 3. Nos ha tocado realizar una actividad, la cual consta de tres juegos que vamos a realizar. Va a ser en grupos, el primer juego van a participar todos, de los cuales solo van a quedar tres. En el segundo juego igual van a quedar dos y en el último juego sale el ganador. En cada juego vamos a ir dando la información respectiva, cada uno de nuestros compañeros. A continuación, Andrea. Gracias, Andrea. Por favor, ¿me pueden dar para poder compartir? Sí, hacenme las fotos. Ah, ya. Ya, ya está. Ya, ahí no sé si se ve. Sí, ya se puede ver Ya, entonces el juego consiste en completar tres párrafos Me parece que son siete palabras Tienen un minuto y medio y ya les voy a mandar el link Y dos intentos, entonces al momento que les manden el link Ingresan y tienen que poner el nombre de su grupo Ahorita ya les envío el link Es decir, entra uno por grupo, ¿verdad? Ajá, sí, solo uno por grupo Y pone ahí el grupo con un número e ingresa Ya, otra cosa Tienen un minuto y medio y Ajá, tienen dos intentos Si ya se equivocan en dos, el juego ya se les cierra Ok, muy bien Ya, y no es necesario que manden respaldo Porque yo ya, aquí ya se me aparecen A lo que van terminando y el puntaje Ya Entonces ahorita ya pueden ir ingresando y hacer el juego Ya, ok Luego tú supongo que harías la revisión, ¿verdad? De cuál eran las palabras correctas Sí, igual ya le sale ahí al último Ya le sale la revisión Igual a lo que acaba en el juego Puedes darle a comenzar tú, por favor A ver Ah, ya Para que también los demás vean la actividad Ya, ok ¿Y dónde se puede ver los grupos que van ingresando? ¿O todavía no se puede ver? No, solo me aparece cuando ya mandan el juego Cuando ya acaban Ajá Ok Veamos, chicos ¿Quién de los grupos, por favor? Tienen creo que un minuto Sí, ya está corriendo Ok Esperemos, chicos Disculpa, Andrea ¿En qué parte tenemos que poner el nombre del grupo? Al iniciar el juego O sea, a lo que ya entran al link Ahí les aparece que tienen que identificarse Ah, es que a mí solo me apareció la de una para comenzar Y acabé Y te pueden mandar de una vez Ah, bueno, entonces Si no les aparece Mándeme El respaldo Y se lo mandan por aquí Por favor Ajá Sí, porque si no No me va a salir aquí Los resultados Si es que no sé identificar No me sale aquí Los resultados No me sale aquí No me sale aquí no te escucho Ok, ya mandó un grupo Este es el grupo 6 Por lo que veo Si no me equivoco Ok Por favor, tus compañeros Creo que nadie se pudo registrar, ¿verdad? Ajá, creo que nadie Por eso les aparece aquí Por favor, tus otros compañeros Que vayan verificando que estén bien lo que mandan Para ver quién gana y quién no Ya Creo que solo falta un grupo Ya están todos, chicos Mandaron todos los grupos Déjenme verificar Ya, mandó el grupo 4 Está el 5 Está el 3, el 2, el 1 El 6 Ya están todos Porque son 5 grupos sin ustedes Que son el otro, ¿verdad? Así que son el grupo 4 No Ya, ya les vamos a verificar A ver quién mandó primero Y si están bien 4, 5, 1, 6 Ajá Creo que ya están todos ¿Sí? Ya ¿Y quién mandó primero correcto? Creo que fue el grupo 6 Si no me equivoco Sí El grupo 6 sería el ganador ¿Cuántos pasan de este Chicas? Sí, para este juego pasan 3 Ya, supongo que los 3 primeros El grupo 6 sí tiene bien Ajá Ya De ahí mandó el grupo 1 Ajá Que igual sí tiene bien Ya, ok Y el grupo 2 Que también tiene bien Ya, entonces Los 3 grupos serían Los que van a la siguiente actividad Ajá Sí, los 3 grupos pasan a la siguiente Ok Muy bien, chicos Entonces, lamentablemente Los otros chicos Han quedado descalificados Bien ¿Puedes explicarles La siguiente actividad, por favor? Hola, Karen Sí Yo les voy a explicar ya Te ayudo Bueno, trase la mano Para que me ayudes compartiendo O para que Para compartir Entonces Como vieron Pasó el grupo 6 El grupo 1 Y el grupo 2 Así que ahorita vamos a jugar El ahorcado Lo que van a hacer Es que tienen Dos palabras por grupo Y tienen que escoger Un representante Por cada grupo Así que ustedes tienen 40 segundos por palabra Para que O adivinen la palabra O me digan Letras Para ir acertando O adivinando la palabra Por esto tienen 6 intentos Hasta formar el muñequito Entonces les voy a compartir La pantalla Y me avisan Ya, muy bien Ya pueden ver Se está cargando Creo, ¿verdad? Tenemos un minuto Chicas Vuelvele a compartir Por favor, Lili Mira, para que no haya Este problema Un compañero te va a compartir Ya Ya, eso me juro Porque creo que Ajá, sí, sí Ok, ya Ok, Marco Ya te convierto En moderador ¿Ya? Ya está A este es el grupo 6 Por favor que ya diga Su representante O que su representante Ya hable O se dé Los representantes Pongan su nombre Ah, sí, ya se ve, Marco Pongan su nombre El grupo En el chat Por favor Es del grupo 6 El grupo 1 Y el grupo 2 Necesitan un representante Yo voy a representar El grupo 6 Ya ¿Quién eres? Michelle Núñez Ya Entonces, Michelle Tienes 40 segundos Para la palabra Que te va a compartir Mi compañero Yo puedo decir Con tu grupo Y tienes que ir lanzando letras A lanzar Para que vayas Oriendo la palabra O al menos que tengas Un número de aciertos Entonces, Marco Por eso Y le puedes ya Compartir la palabra Tienes 40 segundos Tienes 40 segundos Puedes ir lanzando ya letras O la palabra La N La N La I La T Un momento, un momento Fallos técnicos Fallos técnicos Por si acaso La representante De grupo 6 Sabía ya la palabra O sea Sí, era surfacto No, espérate No, no No, no estoy segura Ya Bueno, no importa Igual tienes otra palabra Karin Creo que tu micrófono Está silenciado Ah, sí Ya estaba hablando solita Ah, es decir Esperemos que Marco Nos vuelva a compartir Por favor Ajá Igual Michelle tienes otro intento Con tu grupo Porque son dos palabras Por grupo Se te acabó hoy el tiempo Así que solo tuviste Tres aciertos En la primera palabra Y ya te va a compartir El otro cierto Mi compañero te va a decir Qué palabras Entonces Marco Por eso Puedes escribir La palabra completa O sea Ya se ahorcó el grupo Ajá Ya se acabó el tiempo ¿Cuál es la siguiente palabra? Veamos Ok Bien La siguiente palabra Bueno, el tema es carbohidratos La pista es Es un aldeído Poli-hidroxilado Dale Michelle Tienes 40 segundos Igual Y ya puedes ir A ver Vamos a poner la Ya Ya No La L O sea Tú le vas a ir moviendo Marco O yo le digo Y se ponen Si es que están correctas Que esa parte no entiendo Yo le muevo Ah Es la Es la Es la glucosa Es Ya Entonces adivinaron Uno de dos ¿No es cierto? Sí Adivinaron uno Ya Necesitamos un representante Del grupo Uno Porfa Yo Jorge Andrés Ok Muy bien Jorge Ya ¿Qué palabra sería Para el grupo Uno? Ya Siguiente El tema es Clasificación De los tensuactivos ¿Qué tipo de tensuactivo Tensuactivo es? Si dependiendo del medio De que se encuentren En un medio básico Son aniónicos Y en un medio ácido Son cationicos Ya Jorge Tengo un partido Segundo ¿Encontraros? Sí Muy bien No tengo que probar Ninguna letra Siguiente Siguiente Igual Clasificación De los tensuactivos ¿Qué tipo de tensuactivo es? En solución Forman iones Resulta Do carga positivamente El grupo hidrófobo De la molécula Tu pista es la letra No se te escuchó ¿Puedes repetirme por favor? Ya te está corriendo el tiempo Igual Ya tienes solo 30 segundos ¿Qué tipo de tensuactivo es? En solución Forman iones Resultando Cargado Positivamente El grupo hidrófobo De la molécula Es una clasificación De los tensuactivos Es un Dios mío Cateónico Cateónico Ya se colgó También Jorge Lamentablemente Ya se nos acaba También uno de dos ¿No? Acaba uno de dos Y en el caso De que quedaran Empate Chicos Tenemos que tomar En cuenta El tiempo Quien responde Más rápido ¿Ya? Sí, sí Necesito tomar el tiempo Y falta igual Un representante Del grupo dos Valeria ¿Qué palabra era Marco De esta De que no adivinó Por cierto Cateónico Ya Pero ya se acabó El tiempo ¿Verdad? ¿La A? No, no Espérate Aún está Aún está La A igual El tema Es carbohidratos Tu pregunta Es una acetona Polidroxilada No Muy bien La C Muy bien La siguiente palabra Es El tema El tema Es de Tensoactivos Es uno De los cuatro Grupos En los que Se califican Los agentes Tensoactivos Tu pista Es la letra S La 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 O Rápido Que se me acaba El tiempo Tienes cuatro Preguntas Dos Uno Y ya se te acabó El tiempo Ya se colgó Valeris También Estoy víctima De mí Ok Chicos Entonces ¿Quién adivinó? Porque todos los tres Adivinaron una palabra ¿Verdad? Ajá Pero en este caso El grupo seis Y el grupo uno Fue el que lo hizo En menor tiempo Entonces ellos Pasan al siguiente juego Ok Listo chicos Entonces ahora El grupo seis Y el grupo uno Van a la final Ya Nayeli Me hizo la manito Supongo que tú Vas a compartir ¿Verdad? Listo Ya está ¿Quién adivinó? El siguiente juego Conza de una sopa De letras Para el cual Tienen cinco minutos Para poder resolverlo Y tiene Aproximadamente Seis palabras Entonces La persona que Vaya a ingresar Debe ser un representante Del grupo Y me envía Igual acá Por Teams Ya cuando Acaben Si es que no se registran Con el Con el nombre Ya Entonces La persona que Vaya a participar Entonces ya Me avisa Y lo manda Sí Sí Ok Ya nos mandó Nayeli El enlace Disculpa Ahí empezamos Tomás Sí Ya Comienzaré tú También por favor Nayeli Para que empiecen A ver el tiempo Que más o menos Ya Les va quedando ¿No? Sí Meva We Gracias. 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 Gracias, Inge. Gracias, Chicos. Gracias. Gracias, Inge. Gracias, Garen. Se cuidan, por favor. Adiós.